La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. El que hicimos juntos, el futuro, lo vamos a seguir construyendo entre todos. Por eso, este 25 de octubre, votá por Malvinas, votá por vos, votá Jesús Cariglín, Intendente. Malvinas tiene presente el que hicimos juntos, el futuro, lo vamos a seguir construyendo entre todos. Por eso, este 25 de octubre, votá por Malvinas, votá por vos, votá Jesús Cariglín, Intendente. Malvinas tiene presente el que hicimos juntos, el futuro, lo vamos a seguir construyendo entre todos. Por eso, este 25 de octubre, votá por Malvinas, votá por vos, votá.